Hoy acogemos otra publicación de cupón vinculada a nuestra provincia, en este caso, al concierto de las velas de Pedraza y que va a salir el próximo 13 de junio, va a tener reflejo en el cupón del próximo 13 de julio, donde se va a celebrar ese día el segundo concierto de las velas. El primero, ya saben que son los dos primeros fines de semana del mes de julio, el primero tendrá lugar el próximo sábado. Sabéis que nosotros somos una entidad social, eminentemente social, y que tenemos una labor que es la de prestar servicios sociales especializados a personas ciegas o deficientes visuales graves, y lo hacemos a través, pues precisamente, de este pequeño papelito, ¿verdad?, que es en este caso el cupón, que inicia ese camino cuando cualquier persona se acerca a una esquina, a un punto de venta de la ONCE, y adquiere ese papelito, lo mete en su bolsillo, lo mira, primero lo mira siempre antes de guardar una cartera, y además el número también ve lo que pone, ¿verdad?, ve esta imagen, esta fotografía, que le trae, pues, o una información o un recuerdo, dependiendo de si eres de Pedraza, pues será un recuerdo, y si eres de otro lugar es una información, si no lo conocías o habías oído hablar de ello. Y ocurre algo importante, ocurre que nosotros empezamos a devolver aquello que la gente nos da, la gente nos da la posibilidad de hacer una labor social a través de la recaudación de las ventas de los juegos, y nosotros intentamos devolverlo de muchas formas, ¿no?, haciendo lo que nos es obligado, y luego haciendo otras cosas como esta, que no siendo obligadas nos gusta hacer porque son importantes. El segundo concierto, que coincide el día 13, lo vamos a divulgar con el cupón. El cupón va a ser nuestro estandarte para el segundo concierto, y estoy convencido que saldrá también muy bien. Tengo unas salutaciones del alcalde de Pedraza, Pedro, que me ha pedido que traslade el interés y la ilusión del ayuntamiento por este acto, y el compromiso de apoyar en todo lo que sea necesario a la ONCE, y, por supuesto, a la Diputación, como no podía ser menos. ¡Gracias!